Gracias por estar en nuestra sintonía en esta obra interactiva de Cala, significa que si usted nos está viendo en primera emisión del programa, puede compartir algunos de los comentarios en redes sociales, estamos conversando vía Skype con la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, nos acompaña desde Caracas. Señora Fiscal, con todo el respeto que usted me merece por su cargo, yo tengo que hacer uso de esa voz que son las redes sociales y que han cambiado y pluralizado las comunicaciones y hasta la manera en que nosotros hacemos periodismo desde los medios tradicionales de noticias. Y hay algunos comentarios que dicen, por ejemplo, Judith Romero dice, la Fiscal General de Venezuela vive en otro país, por Dios, hay muchos comentarios por este estilo y la verdad que yo me sorprendo porque a todo lo que yo le he dicho que son supuestas y alegadas violaciones o acusaciones de derechos humanos, usted me dice que nada de lo que yo le he dicho es cierto. Cuando hemos escuchado y CNN ha reportado decenas de torturas, de denuncias de torturas, mujeres a quien se les aplicó aparentemente, supuestamente corriente en los senos, otras fueron amenazadas con ser violadas, jóvenes golpeados, un joven que fue desnudado en plena calle, el incidente del muchacho con el fusil, y usted supuestamente, usted a todo esto me dice que nada de esto es cierto, o quiero entender un poco si hay la posibilidad de que algo de esto al ser investigado sea cierto. Le he dicho que hay 145 investigaciones de presuntos violaciones a los derechos humanos. Es decir, que nosotros desde el Ministerio Público, con ocasión a estos eventos que ocurrieron desde el pasado 12 de febrero, a las fechas tenemos unas investigaciones. Vamos a determinar si esas denuncias, esos hechos señalados, ocurrieron o no, y si se demuestra que efectivamente ocurrieron, vamos a pedir las sanciones de quienes aparezcan como responsables y vamos a aplicar las sanciones de ellos. Entonces, no es que yo estoy diciendo que sea incierto lo que usted está diciendo. Le dije que respecto al joven que señaló del fusil, por lo menos hasta ahora lo que ha arrojado la investigación, no es cierto que haya ocurrido como usted lo señaló. Sobre otros casos, por supuesto, estamos investigando y será la investigación apegadas a la ley, apegadas a la Constitución, apegadas al debido proceso quienes darán el resultado. Indudablemente que a través de las redes sociales se ha venido generando una matriz de opinión desfavorable al Estado venezolano, y no solamente a través de las redes sociales. Nosotros en este momento estamos enfrentando eso que se llama guerra de cuarta generación, es decir, que no es una guerra con fusiles, con cañones, sino que es una guerra a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, pero nosotros hemos sido un pueblo siempre que ha enfrentado con hidalguía, valientemente, todos los obstáculos que se han presentado y todos los ataques que se han dirigido al Estado venezolano. Y en este caso también lo vamos a enfrentar y vamos a salir a hiloso, porque el Estado venezolano está comprometido. Yo le invito a que usted se lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 286 artículos que hablan de derechos humanos. Y no solamente la Constitución. El año pasado el Estado venezolano aprobó una ley contra la tortura. Un Estado que quiera violar los derechos humanos, usted cree que va a aprobar una ley de esa naturaleza. Y no solamente eso, el laboratorio al cual le hice mención, que es único en el mundo. No tenemos conocimiento, registro de que exista otro laboratorio de eso en el mundo. Vamos a crear un laboratorio para investigar a los policías si nosotros no queremos sancionar a las violaciones de los derechos humanos. Y en ese laboratorio solamente se investigan los casos de violaciones a los derechos humanos. Yo también lo invito a que usted vea la página web del Ministerio Público, www.mp.gov.be, para que usted vea el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio Público, incluso el trabajo que hace el laboratorio del Ministerio Público. Cuando visite Venezuela, lo invito a que también visite este laboratorio para que usted mismo pueda constatar cómo tenemos el trabajo, cómo hacemos el trabajo. Nuestros expertos y científicos que trabajan en ese laboratorio. He seguido durante los últimos días, especialmente antes de esta entrevista, señora fiscal, todo lo que usted publica en su cuenta de Twitter. He visto sus mítines, he visto su trabajo en comisiones, he leído el artículo que publicó en últimas noticias en el día de hoy, así que estoy tratando de mantenerme al tanto con lo que usted está haciendo en su labor. Yo me imagino que no es fácil ser fiscal en Venezuela en estos momentos. Geraldín Moreno, un caso que es de esta joven que murió por disparos de perdigones en su rostro. Esto es lo que nosotros conocemos. ¿Cuál es el estatus del caso? ¿Se ha avanzado en la investigación? Sí. Allí solicitamos tres órdenes de captura. Estamos a la espera de que las mismas se hagan efectivas y si no adoptaremos otras medidas, pero en ese caso también estamos comprometidos con la verdad y lograr el esclarecimiento de ese hecho. Mucho se ha hablado de presos políticos en Venezuela. El caso más emblemático es del dirigente opositor Leopoldo López. Concretamente, ¿qué se le está imputando a López? ¿Y existen o no presos políticos en Venezuela, señora fiscal? No, no existen presos políticos porque los presos políticos son presos por sus ideas, por sus ideales. En el caso de Venezuela, las personas que están privadas de libertad es por delitos comunes. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, uno de los delitos que se le atribuye es incendio en grado de determinador, asociación para delinquir, daños a la propiedad en grado de determinador, instigación pública. Por ejemplo, los hechos violentos que comenzaron el 12 de febrero, comenzaron aquí en el Ministerio Público. El Ministerio Público estuvo a punto de ser incendiado. Prácticamente la fachada del Ministerio Público fue destrozada. La biblioteca del Ministerio Público la quemaron. Con documentos históricos de data de 200 y 300 años, desaparecieron porque fueron incendiados. Si este edificio que alberga 800 personas hubiese sido incendiado porque la única entrada y salida que tenemos es esa, donde estaban los manifestantes, donde estaba este ciudadano, lamentablemente aquí todos hubiésemos perecido. Afortunadamente las cosas no, hubo un equipo que pudo apagar el incendio oportunamente y los daños no fueron mayores. Pero ¿usted cree que una acción como ser determinador en hechos como incendiar establecimientos, oficinas públicas, universidades, incendiar el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio que garantiza la vivienda de los venezolanos, de los venezolanos más pobres, los CDI, que son centros de atención médica, a los más pobres de Venezuela? ¿Cuáles son las pruebas concretas, fiscal? ¿Cuáles son las pruebas concretas contra Leopoldo? Evidencias. Esas son un conjunto de elementos que fueron consignados oportunamente ante el Tribunal de Control, o sea, más de 20, 30, no tengo el número ahorita, pero si quiere, yo le invito a que cuando se haga la audiencia oral y público, si se pasa a juicio, que usted presencie la audiencia y pueda constatar si efectivamente los elementos de prueba que presentan los fiscales o los elementos de prueba que presentan su defensa tienen fortaleza o no. Pero en un programa... ¿Tienen fecha? Ponerme a dar sobre esos elementos, porque... ¿Hay fecha concreta para la audiencia ya confirmada? La audiencia de preliminar, pero ahí sí es una audiencia privada porque ahí no se debate sobre el fondo del asunto. Ahí se debate si efectivamente se cumplió con los extremos legales, porque los jueces de control son jueces de garantía para garantizar el debido proceso. Si se llega a ordenar el pase a juicio, bueno, eso será público también. Y como usted me sigue a través de mi cuenta Twitter, arroba L. Ortega Díaz, yo estaré informando por allí. Muy bien, bueno, pues yo estaré leyéndola porque claro que hay que estar informados. Y créame que para nosotros es un deber el poder tener, y le agradezco enormemente que usted haya aceptado nuestra invitación para contestar a nuestras preguntas. Hoy, por cierto, fiscal, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados exigió al gobierno retirar todos los cargos y compensar por daños físicos y emocionales a la jueza María Lourdes Afiuni. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ellos están en su derecho de exigir lo que a bien consideren. Es más, en Venezuela es un estado tan democrático que aquí hasta le piden la renuncia al presidente de la República, aun cuando constitucional y legalmente está previsto las revocatorias de mandato o las elecciones. Y sin embargo, usted ve que a viva voz todas las personas a través de las cuentas Twitter en programas de televisión y respetan al presidente de la República y respetan a las autoridades de las distintas instituciones y de los distintos poderes públicos. Un caso que ha sido emblemático fiscal es el del exsecretario de Seguridad, Iván Simonovic, que está detenido desde el 2002 y según sus abogados no había pruebas para condenarlo y la oposición ha solicitado que el Ejecutivo le dé una amnistía por su estado de salud. ¿Qué opina usted de la situación de Simonovic, quien está, como yo decía, delicado de salud y le están haciendo esta petición de amnistía? Sí, ya yo me he pronunciado respecto a ese asunto y el caso de Iván Simonovic. Y respecto a la amnistía, no corresponde al Ministerio Público decretar amnistía porque eso es parte de una atribución legislativa, en todo caso del presidente, cuando ha sido habilitado para ello, es decir, en el marco del habilitante. Yo siempre estoy de acuerdo con las amnistías, siempre y cuando éstas no impliquen una impunidad, porque la sociedad siempre espera que el poder punitivo del Estado sea efectivo en el caso de que haya la comisión de algún delito, porque si eso no ocurre, entonces existe la pérdida de confianza en las instituciones del Estado y por supuesto en el sistema de justicia penal. Siempre y cuando esa amnistía no implique una impunidad, yo estoy de acuerdo. Vamos al otro caso, que mucha gente, incluyéndome, se pregunta ¿por qué no se ha sabido ningún detalle de la periodista Nairobi Pinto secuestrada, liberada? Y todo el mundo dice, ¿por qué no se ha dado ningún detalle? O sea, ¿se sabe lo que ocurrió con la periodista? ¿Por qué no se ha divulgado? Sí, yo creo que no está siguiendo bien las noticias venezolanas, porque el día que apareció la periodista, que fue liberada, ella dio una rueda de prensa con el ministro de Interior y Justicia, ella tuvo la oportunidad de hablar y explicar algunas cosas, el ministro igualmente, y posteriormente ella dio una rueda de prensa, o sea, no es cierto que no se haya informado al respecto. Pero en la rueda de prensa ella dijo, fiscal, que no podía dar ningún detalle por razones de seguridad. Justamente yo le estoy pidiendo los detalles que nadie escuchó de la boca de la periodista y de otra persona. Entonces, si yo doy una rueda de prensa y digo, fui secuestrado y por razones de seguridad no puedo dar detalles, esa rueda de prensa no tiene ningún detalle. Pero usted me está pidiendo que yo ponga en riesgo la seguridad de una periodista. Yo no puedo hacer eso por el contrato. No, pero yo estoy pidiendo que no me llame más desinformado. Yo le estoy pidiendo que no me llame más desinformado. Yo le estoy pidiendo que usted me respete como yo le estoy respetando y la escucho, y que no usemos la táctica de invalidar al periodista diciéndole que no está bien informado. Nosotros escuchamos a Nairobi decir que no podía dar detalles por razones de seguridad. Si usted me contesta eso, yo estoy contento y feliz con su respuesta. Pero no me vuelva a decir que me informe mejor de la actualidad venezolana. ¿Estamos de acuerdo? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora fiscal, muy amable. Evidentemente, hay que tener el poder de escuchar y hay que tener el poder de saber conversar. Y estoy cansado de que mucha gente utiliza la técnica de invalidar al periodista para no contestar o evadir respuestas. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, la van a sin tacones. ¡Gracias!